La mejor manera de rebatir un bloqueo por precio en tu oferta, tanto si es de producto como si es de servicio, es esta. Primero de todo, intenta siempre agregar valor y no bajar el precio. Y segundo, intenta ofrecer una forma de pago lo más asequible posible para el comprador. Pero no hay un tercero. Y el tercero es explicaré a ese tercero el retorno que va a tener con la compra de tu servicio o producto. Que seguro va a suplir ese aumento de precio o ese precio elevado. Sígueme para más en www.b2bpro.es. Hablamos de marketing y somos mentores y profesionales de marketing B2B.